Llora, Llora Corazón Llora si tienes por qué Llora, Llora Corazón Llora si tienes por qué No es un delito en el hombre Llorar por una mujer No es un delito en el hombre Llorar por una mujer Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Música Por no saber perdonar, me está matando el dolor Por no saber perdonar, me está matando el dolor Por no quererte olvidar, me estoy muriendo de amor Por no quererte olvidar, me estoy muriendo de amor Aunque te subas al cielo, y estés al lado de Dios Aunque te subas al cielo, y estés al lado de Dios No han de quererte los santos, como te quiero a ti yo No han de quererte los santos, como te quiero a ti yo Con cariño, a la de Gerardo, Mejía Fuentes, en Valle de un Barro Con cariño, a la de Gerardo, Mejía Fuentes, en Valle de un Barro Con cariño, a la de Gerardo, Mejía Fuentes, en Valle de un Barro